Dice que el problema fundamental es que no hay oferta formativa y bueno, yo creo que no tiene un real asesoramiento porque hay más de, bueno, hay exactamente 44 facultades en España. Somos el segundo país con mayor número de facultades y en este sentido se han abierto los últimos 10 años más de la mitad. Hay muchísimos estudiantes de medicina y licenciados que llegan al examen MIR y es el tope, por lo que de unos 16.000 que se presentan, solo obtienen plaza unos 7.500. El hecho de que no haya médicos es porque no existe una planificación adecuada, porque sí que se están formando médicos, como vemos hay un excedente de estudiantes, pero sin embargo, el MIR siendo un tope de formación, después de formarse como médicos especialistas, no deciden quedarse en España y a los hechos me remito porque el año pasado fue el récord de solicitudes de certificados de idoneidad según la organización médica colegial. Se solicitaron 4.100 para salir del país a Europa a trabajar como médicos. En 2011 eran 1.000 y ahora ya estamos por 4.100. Yo creo que lo que hay que hacer es planificar, ver qué tipo de contratación se está ofreciendo y a ver, en base a las jubilaciones que se plantean como en 10 años de unos 70.000, ver si con la oferta formativa que hay se cubren las necesidades. Que teniendo en cuenta que si hay 7.500 plazas y se prevé en 10 años 70.000 jubilaciones, tendríamos a 75.000 médicos para dar cobertura. Eso sí, teniendo en cuenta que se queden, porque si no se quedan, obviamente no los tenemos. Se necesitan 13 años para formar a un médico y en cuestión de días se puede ir.